Familiares del poeta Pablo Neruda adelantaron en exclusiva para la agencia EFE que peritos internacionales revelarán el próximo 15 de febrero que la bacteria encontrada en los restos del Nobel chileno estaban en su cuerpo en el momento de la muerte, lo que puede demostrar que fue envenenado 12 días después del golpe militar de 1973. Rodolfo Reyes, sobrino del poeta y abogado del mismo habló sobre los hallazgos. La bacteria responsable del botulismo fue encontrada en 2017 en una muela de Neruda por otro panel de expertos que desestimó la versión de la dictadura y rechazó que la causa de muerte fuera el cáncer de próstata avanzado que lo aquejaba desde 1969. El Clostridium botulinum es un vacilo que se encuentra por lo general en la tierra, pero los expertos de la Universidad de McMaster en Canadá y la Universidad de Copenhague concluyeron en el informe que se presentará esta semana que no se filtró al cadáver de Neruda desde dentro o alrededor de su ataúd, sino que ya lo tenía antes de morir. La incógnita sigue siendo cómo y quién introdujo la toxina botulínica en el cuerpo del autor. Gran parte de la familia de Neruda apoya la versión de Manuel Araya, su antiguo chofer, quien sostiene que fue envenenado mediante una inyección en el abdomen por un agente secreto del régimen que se hizo pasar por un médico en la clínica Santa María en Santiago. Elizabeth Flores, abogada de la familia que actúa como creyente en la causa iniciada en 2011 junto al Partido Comunista, en el que militaba Neruda, aseguró que el poeta no estaba lo suficientemente enfermo para morir de causas naturales. Neruda no estaba gravemente enfermo, solo tenía cáncer. Caminaba con dificultad, tenía dolores, lo tenía, pero no estaba para morir en esos días. Eso es lo que nos tiene que importar. Las conclusiones de este nuevo informe pericial se iban a conocer el pasado 3 de febrero, pero la audiencia fue cancelada en dos ocasiones, primero por fallas técnicas y luego por supuestos desacuerdos entre los peritos.